La jornada de aeróbico fue la realizada en la plazoleta del Centro Multisectorial del Sena en Barranca Bermeja. Motivando a nuestros aprendices para que tengan una vida saludable a través de la actividad física y también pues uniéndonos al día sin moto y sin carro en la ciudad de Barranca Bermeja. Esta actividad se dio en el marco de la celebración del día de la bicicleta y de la jornada del día sin carro y sin moto en la ciudad. Por eso estamos promoviendo actividad física a través de la rumba aeróbica y el aeróbico como tal. Tenemos una participación masiva, aproximadamente tenemos unos 140 aprendices hoy aquí en la plazoleta. Actividades como esta se continúan realizando en el Sena, han dicho sus directivas en Barranca Bermeja.